alerta de spoiler el siguiente vídeo revelará sucesos que pasarán tú decides si verlo o no hola qué tal el día de hoy te cuento que rumbo al domingo de eliminación ya se sabe quién es el primer eliminado de survivor méxico pues la página siempre certera de joske la reveló la información y se trata de un integrante del equipo verde así es amigos la tribu caucali perderá la batalla de supervivencia por lo que sentenciarán a francisco jimena y andrea entre estos tres se llevará a cabo una competencia de resistencia en la cual sorpresivamente francisco es el primero en salvarse posteriormente jimena logra vencer a andrea quedando eliminada de esta manera andrea del equipo verde una salida que de cierto modo podríamos decir se veía venir aunque muchos esperaban que francisco fuera el eliminado fue el primero en quedar a salvo de estos tres sentenciados lo cierto es que pese a que el equipo verde logró ganar unas batallas en la semana en el papel sigue luciendo como más débil por lo que de cierta manera es bueno que se vayan saliendo los elementos débiles para poder tener un equipo más fuerte claro hasta que salgan las otras piezas que no aportan nada al equipo gracias por estar en chisme polis si te gustó te invito a que te suscribas claro si aún no lo has hecho adiós gracias por ver el vídeo